La forma de resolver este ejercicio de deberes realmente es sencilla y es que yo aquí he usado un for, el for lo que hace es recorrer sí o sí todos los registros de la agenda, una forma que puedo utilizar, insisto que no estamos todavía trabajando con bases de datos porque esto en bases de datos sería una petición SQL con un where, pero una forma que podemos tener es que de paso que recorro el registro lo que hago es buscar, por ejemplo si estoy buscando por nombre puedes decir si el nombre coincide con tal, ok, imprímelo y haz un break, si el nombre no coincide no lo muestres y sigue haciendo el for, es decir sigue revisando registros, luego por ejemplo si cojo la opción 3 que es buscar registro, pues por ejemplo una vez que tengas eso que te acabo de decir puedes continuar con el siguiente paso que es que cuando buscas por registro aparezca una siguiente pregunta que diga sí pero quieres buscar por nombre, buscar por teléfono o buscar por correo electrónico y luego algo ya mucho más avanzado, esto no quiero que lo hagas porque te lo enseñaré yo en próximos días que es trabajar con expresiones regulares es que encuentres resultados incluso cuando no se dé una coincidencia exacta, es decir que con que pongas un trocito de la cadena, con que encuentre algo parecido ya te dé un resultado, pero eso como ya te digo son expresiones regulares que es una forma de resolverlo, que es algo bastante más avanzado y tampoco quiero que te metas en eso a menos que te veas muy seguro, yo ya lo dejo un poco en tus manos, pero sí que me gustaría que esa tercera parte la opción 3 la tuvieras resuelta para la clase del miércoles ¿vale? y no te preocupes porque la clase del miércoles como ya te digo entramos directamente con TKinter que es hacer programas con interfaz de usuario donde verás que todo esto que hemos hecho tiene todo el sentido del mundo porque realmente bajo de un programa de interfaz de usuario hay un programa de Python funcionando con lo cual necesitamos todo esto que hemos aprendido hasta ahora ¿vale? ¿ok? ¿alguna pregunta?